novena a santa rita de casia día 8 iniciamos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oración preparatoria para todos los días señor dios omnipotente y misericordioso conviérteme para que me arrepienta de mis pecados tócame para que me levante y vaya a ti y tengas misericordia de mí líbrame señor de todos los males presentes y futuros concédeme la paz espiritual y temporal bendice el papa a los obispos y a los sacerdotes para que guíen con acierto al pueblo de dios ilumina a todos los que tienen en sus manos los destinos de nuestra patria para que gobiernen conforme a los principios del evangelio dales un corazón recto para que no se aparten del camino de la justicia te pido me concedas el remedio de mis necesidades que ahora te presento pide ahora por tus intenciones personales si deseas compártelas en los comentarios continuamos y que pongo por intercesora a santa rita de casia a quien invocaré en esta novena dame señor tu gracia para que un día pueda cantar tus alabanzas en el cielo amén petición a santa rita de casia bendita y ahogada de los imposibles santa rita de casia luminoso modelo de paciencia azote de los demonios refugio de los necesitados y ejemplo de vida cristiana esposa muy amada de cristo coronada con una de sus sagradas espinas te ruego si es para gloria de dios y bien de mi alma que me obtengas de dios lo que te pido en esta novena sobre todo alcánzame una conversión total y que pueda enmendarme de mi mala vida por los méritos de mi señor jesucristo y los méritos de su santísima madre amén día octavo oración dios de bondad señor de los ángeles refugio de los que en ti esperan escucha mis súplicas por los méritos de todos los santos y en particular por los de santa rita de casia ya que siempre estuvo dispuesta a cumplir tu santa voluntad por su intercesión te suplico me concedas vivir siempre como auténtico cristiano esperando me otorgues la gracia el favor que te pido en esta novena si es para tu gloria y bien de mi alma amén aquí se rezan 22 ave marías a santa rita de casia dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén palabra del señor jesús santa maría jesús santa maría de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén palabra del señor jesús te dice yo haré lo que ustedes pidan en mi nombre para que el padre sea glorificado en el hijo juan capítulo 19 versículo 13 pidamos la gracia que deseamos obtener por intercesión de santa rita oraciones primera para que todos los hombres respeten y amen la vida como un don de dios y para que los cristianos demos testimonio de un modo ordenado de vivir roguemos al señor segundo para que santifiquemos la vida humana manteniendo y desarrollando en nosotros la gracia santificante roguemos al señor tercero para que la vida en familia sea una convivencia centrada y dirigida por el amor de dios roguemos al señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén oración final escucha señor nuestra oración perdona mis pecados para que tu misericordia se manifieste una vez más y así puedes recibir tu perdón y tu paz te ruego por intercesión de santa rita de casia mi protectora y abogada a quien concediste el don de amarte y servirte me concedas lo que te pido en esta novena y así poderte servir con renovado entusiasmo y disfrutar continuamente de tus beneficios amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén gracias por escuchar este vídeo dios los bendiga colabora con oraciones para todos suscríbete a nuestro canal dale me gusta a este vídeo y compártelo gracias 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 gracias